Cuando el gobierno dice que las expectativas de crecimiento de España son espectaculares, el gobierno de lo que está hablando es de la recuperación más pobre de todo nuestro entorno. En este gráfico que os voy a enseñar se muestra la mejora del Producto Interior Bruto de los países de nuestro entorno, la recuperación del PIB en la eurozona entre el cuarto trimestre del año 2022, es decir, el final del año pasado, y en el cuarto trimestre del 2019, es decir, lo que ha sido la senda de recuperación desde el COVID. Fijaos qué curioso, mirad la lista, porque los primeros que aparecen, fijaos, son los países más abiertos, con más dinamismo económico, con más facilidades para creación de empleo, fijaos, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, etcétera, todos en la parte alta. ¿Quién es el último? El último y el que no ha recuperado aún el nivel de crecimiento, el nivel de Producto Interior Bruto del año 2019 es España. España se queda por detrás en recuperación y encima, y esto es la clave, utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es que esto es la clave, porque los países que veis ahí arriba, en la lista, en estos últimos años de recuperación han estado reduciendo la deuda, han estado reduciendo desequilibrios. El gobierno de España no solamente deja la peor recuperación de todos los países de nuestro entorno, la peor recuperación, el único país de los países comparables, quien no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, sino que además lo ha hecho tirando con bala de rey, con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, un aumento de deuda de casi 300.000 millones de euros. Francamente, desastroso. Este gráfico debería estar ahora mismo generando titulares todos los días. Desafortunadamente, la propaganda sigue utilizando el mensaje de que crecemos más que la media de la Unión Europea. Hombre, que estemos rebotando un poco más después del desastre, pues eso no significa absolutamente nada cuando todavía no hemos recuperado ni el Producto Interior Bruto, ni mucho menos la renta disponible de las familias, porque el poder adquisitivo de las familias en ese periodo también se ha caído masivamente. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias. Gracias.